La tercia de 96, o lo que es lo mismo, la tercera parte de 96. La tercia es solamente dividir entre 3, ¿de acuerdo? Para hacerlo paso por paso. Siempre que te digan tercia de un número, colocas ese número y lo divides entre 3, porque decir tercia es como decir, divídelo entre 3. Para resolver esta división empezamos viendo este primer número, acá, el 9. Así que nos preguntamos, 3 multiplicado con qué número te sale 9. A ver acá, buscamos 9 donde está, de resultado, aquí. ¿Y cómo sale? Multiplicando 3 por 3, así que 3 por 3, 9 acá. Ahora, 9 menos 9 sería 0. Ya se restó, entonces ahora baja su compañero que es el 6. Como 0 a este lado no vale nada, lo borramos, solamente sería 6. Así que 3 multiplicado con qué número te da 6. Buscamos, acá está el 6 y sale de 3 por 2. Acá está el 3 multiplicado por 2 y acá el resultado debajo. 6 menos 6, 0. Como ya no hay ningún número que baje, aquí termina la división y el resultado sería 32. Entonces la tercia de 96 es 32. Acá también la tercera parte porque es lo mismo. Listo, no olvides suscribirte, tenemos que llegar a los 50 mil millones de suscriptores.